A este informe de último momento, todo parecía que Vanadeza iba a desaparecer, todo parecía que Vanadeza iba al cierre. Hay una comisión que tiene que dar un dictamen, si Vanadeza continúa o se cierra. Pero mucha atención, hay señales que nos indican que Vanadeza va a continuar. Alex Cáceres desde el Congreso Nacional. Alex, muy buenas. Gracias, abogado Pablo Gerardo Matamoros. Compañeras, buenas noches, un gusto saludarles. Se ha aprobado en tercer y último debate reformas al artículo número 5 de la ley de Vanadeza. Automáticamente se faculta para que ya mañana el presidente de la República nombre una comisión o un administrador en Vanadeza. Luego de tener por mucho tiempo una junta interventora desde el Congreso Nacional, automáticamente diputado Víctor Barahona, miembro de esta comisión, se le dice no al cierre de Vanadeza, al menos por ahora, con este decreto aprobado ya en tercer y último debate. Un gusto saludarles. Bueno, un saludo al pueblo andoneño. De hecho, queda claramente establecido que el cierre de Vanadeza es una facultad del Congreso Nacional. Eso quedó claramente establecido. Pero el decreto esto lo que hace es darle continuidad a esa junta administradora y faculta al presidente de la República para que pueda nombrar personas idóneas, expertos en la materia, en crédito agrícola, que tiene que ver con el desarrollo de la institución. Pero también hemos pedido que esta comisión interventora, hemos dicho que trabaje en un proyecto de corto, mediano y largo plazo para recuperar técnicas y financieramente a Vanadeza, ya que sigue siendo una institución insigne en la política agrícola del país. Se busca que esta comisión que ahora sea nombrada para administrar a Vanadeza esté integrada por diferentes sectores. ¿Por qué sectores debe estar integrada y cuál va a ser la forma de escogencia? ¿Únicamente debe o nuevamente el presidente deberá nombrarla? Bueno, tal como quedó establecido el decreto, ahí no estuvimos de acuerdo, pero de igual manera la mayoría se impone donde el presidente puede nombrar la comisión. Pero sí queda claramente establecido que él está facultado para nombrarla, pero tiene que nombrar personas idóneas, con conocimiento en la materia. Así es que esperaríamos que también estén representados todos los sectores que están involucrados en el tema financiero y en el tema agrícola, porque tienen que ser expertos en la materia para poder tomar buenas decisiones en materia de crédito agrícola, que es el producto principal que se genera en esta institución que por muchos años está y ha sido el apoyo fundamental para continuar desarrollando la agricultura en nuestro país. ¿Esta reforma permite la continuación administrativa del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola? Sí, claramente quedó establecido que esta Junta Administradora lo que hace también es darle continuidad y darle la representación legal a la alta dirección para que pueda tomar decisiones en materia de política crediticia en el tema agrícola, pueda tomar decisiones apegadas a derecho y que tenga la representación legal autorizada por este Congreso Nacional. Abogado Pablo Gerardo Matamoros Cecia Raquel Mejía, con el apoyo de la mayor parte de los diputados de las diferentes bancadas en el Congreso Nacional, incluyendo la bancada del Partido de Libertad y Refundación, se ha aprobado este proyecto de decreto cuando se modifica uno de los artículos, el artículo 5 de la Ley de Vanadeza, para que se faculte de inmediato el nombramiento de una comisión o un administrador. Esto automáticamente es un no al cierre del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola. Si hay consulta, les escucho. Si no, junto a Johnny Duarte voy con ustedes. Gracias, Alex Cáceres. Bueno, estaremos pendientes. Había preocupación por el cierre de Vanadeza, no sabían los productores qué iban a realizar, a dónde iban a solicitar sus préstamos. Nosotros esperamos que los deudores se pongan al día y que el gobierno también haga su parte, cobrándole a todos, a todos por igual. Pero seguimos con las noticias. Vamos ahora con...